Ultimando detalles, que es donde más hay que correr para que estén las cajas, las cintas, los colaboradores, el camión que llegue a horario, pero no, todo viene marchando muy bien, así que hay mucho llamado de gente que pregunta si se hace mañana, si se hace, no se suspende por clima, el clima es el que tenemos acá y nos amoldamos a lo que tenemos y por suerte, al estar adentro del cuartel de bomberos, estamos trabajando en forma muy calentita, así que vamos a poder clasificar y guardar muy bien todo lo que vayamos recepcionando, sobre todo de papel, que muchas veces no viene clasificado y hay que ordenarlo. En cuanto a lo que tiene que ver con esta nueva juntada, precisamente, el punto de reunión va a ser el cuartel de bomberos, entonces, el bombero central. Cuartel central, vamos a tener el camión del transporte de oro negro, que es quien se suma, pero están todos los cuarteles abiertos recepcionando material. Sí, el que tenga mucha cantidad de material, lo invitamos a que vaya directamente al cuartel central, que vamos a estar de 10 a 19 horas y en el resto de los cuarteles de 10 a 17. ¿Esto es a partir del día de mañana? Solo el día de mañana, porque me acaban de llamar los bomberos diciendo que había ido gente de una institución a llevar papel. Sepan que estamos colaborando con el Garrahan, pero que solamente el cuartel de bomberos tiene sus puertas abiertas en el día de mañana. No interrumpamos su labor, que es muy grandiosa, en lo que tiene que ver con su actividad principal, que es la de los bomberos. Ellos mañana sacan las autobombas y está todo preparado para que muchos voluntarios trabajemos, pero solo en el día de mañana. Recordemos el margen de horarios en el cual se va a estar recepcionando el material y qué tipo. De 10 a 19 en el cuartel central y de 10 a 17 en el resto de los cuarteles de la ciudad, que están todos abiertos recepcionando papel, tapitas y llaves de bronce. El papel, sobre todo para aclararlo, es papel que ya está impreso, en blanco y negro, color, todo lo que es papel de oficina, diarios, revistas, catálogos, guías de teléfono, cuadernos que ya no utilizan más los chicos. Todo ese papel va a estar recepcionándose.